Nosotros como andamos en la carretera, ustedes no se escuchan. Ando con el demonio y estamos marcando terreno. Y volviendo a nacer, tú sonarás como yo suelo. En 24-7 ando con Sirio y sacamos otro. Ustedes están frustrados, pues no lo hacen como nosotros. Rayo Láser. Rayo Láser. Rayo Láser. Rayo Láser. Ahora la guayá con la llávara. Con su rayo Láser. Le meto turbo. Deventan los twitters. Hoy la piel, hoy la piel, hoy la piel. Rayo Láser. Otro palo. Rayo Láser. Ando con el demonio, estamos marcando terreno Y volviendo a nacer, tú sonarás como yo suelo En 24-7 ando con Siri y sacamos otro Ustedes están fuchados, pues no lo hacen como nosotros Rayo Láser Rayo Láser Rayo Láser Y ahora a la vuelta a la coña del champán Con su rayo Láser Le meto turbo A reventar los tristes Con un mita y respeto, Zemba Vallejos Nosotros como andamos en la carretera, ustedes no se escuchan Oye, no te copias, bájame, 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 no te copias.